¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! ¡Hola! ¡Qué precioso! Sí, yo le quiero decir a todos los que están poniendo en este momento, salúdame Bebemilo, quiero que todos pongan en este momento salúdame Bebemilo y les voy a mandar un gran saludo así a todos, todos juntos, así que pongan, pongan. Aprovechen ahí abajo y pongan, salúdame Bebemilo, salúdame Bebemilo. Vamos, pongan, pongan, pongan. Aprovechen en busco. Sí, pongan, salúdame Bebemilo, salúdame y dejen su like también, tienen que dejar su like, si no, no les voy a mandar saludos. Vamos, pongan, pongan, pongan. ¡Hola! ¡Mira, me saluda Sammy! Mira todo lo que están poniendo salúdame. Bebemilo, mándame un saludo, por favor. Y tiene que ponerlo, tiene que ponerlo ahí abajo. Pero yo ya di like y yo ya puse salúdame. Ahí está, ahora sí, saludos para todos los que pusieron saludos, eh, salúdame Bebemilo. Les quiero decir a todos los que pusieron salúdame Bebemilo y dejaron su like, que son unos súper bebés, son súper cuyas y son unos bebecitos de corazón y los amo con todo mi corazón. ¡Hola, entonces me amas! Sí. ¡Madre mía! ¡Qué, un comentario de un papá! ¿Qué dice? ¿Qué? Dice, hola, amiguitos. Espera, que no sé leer. Amiguitos, son los mejores. Son los mejores. Mi hijo dice que son los mejores. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué relevante toda la información! ¡A ver, escucha! Y tu hijo tiene razón. ¡Ey, escuchen! ¿Saben qué me dijo un pajarito que estaba volando por ahí? ¿Qué dijo? Que le hablen los pajaritos a ti. Que podemos hacernos mochilas. ¡¿Qué?! Claro, porque me dijo... No, Miro, no se puede. Me dijo, eres tonto, bebé Miro. ¿No te das cuenta que puedes poner cosas en mochilas en vez de llevar todo así, todo junto? ¡Eso es mine, Cramilo! Miro, no mientas, no se puede. ¿Cómo se hace? Creo que se hace con cuero. ¿Alguno tiene cuero? Me tengo que fijar en los cofremeámenes. A ver si tengo cuero, si no tenemos que ir a cazar vaquitas. Es cierto. Pero no me gusta matar vaquita. Ah, pero si tenemos cuero, ¿cómo no? Si tenemos vacas, ¿cómo no vamos a tener cuero? No, es verdad. ¡Oh, es verdad! A ver, a ver, a ver, a ver. El rey de la lógica te decían. ¡Vamos, Camón! ¡Vamos todos a la... ¡Manos a la obra! ¿Dónde estás? Oye, Milo. ¿Qué? ¿Me regalan las botas que tienes aquí? Claro. Sí. No tengo cuero para darte. Mira lo que me hicieron aquí. ¿Por qué me destruyen mi casa? Y encima me robaste esto, Vita, y no me lo viste nunca. Así. Que sí, te lo dije. Ahí está. El tonto pasio. Sí. Ah, Milo. Quise instalar mi cabeza para ver los crafteos y no me funcionó. Hola, después lo vemos a eso. Tranquilo. ¡Escucha! Escucha, escucha. Me decía que faltaba nado o algo así. Necesitamos uno de cuero. Quizás Mora tenga, ¿no? Puede ser. Hay que inspeccionar todos los cofres. A ver, vamos a ver. ¡Moration! Hola, mira todo el hierro. Mira todo el hierro que tiene. Tiene 64. ¿Cómo tiene 64? ¿Qué Mora tiene 28.000 de carbón? ¡Mira esto! Maldita Mora tramposa. ¿De dónde sacó todo esto? ¿Dónde sacó 64 de cuero? Pero mira, mira, mira. Ven para aquí, ven para aquí. ¿Qué? Mira el carbón que hay aquí adentro. ¿Dónde? A ver. Se sentió. ¡Madre mía! ¡Oh, Mora! Mora creo que saca cosas de creativo. No, no, lo consiguió todo minando. Claramente. Claramente. Vamos a tener que suspender. Vamos a tener que desactivar el creativo de este mundo. Porque Mora lo usa mucho y no es. Nos quitamos. Sí, es muy tramposa. Es más. ¡Mira, Milo! ¿Qué? Vamos a hacer esto. T-O-P-P-P-Milo. Pero no se va a poder tepear. No, yo sí, yo sí. No, Mora no. Porque yo no lo uso porque estoy grabando y nadie me puede ver. O sea, todos me van a ver y van a decir, tú sientes creativo y yo no lo uso. Pero ustedes sí, de O-P a todos. Por favor. ¡Oh, no, no! Yo ya soy de O-P. No tengo O-P jamás en la vida. ¡Oh, no! ¡Respetivo! ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¡P, no te sacaste, Lope! ¡Neo, Pe, Bebé, Trimo! Creo que era así, para hacer mochiles. A ver. ¡Neo, Pe, Bebé, Bebita! ¡Oh, no! Así no era. A ver, creo que era... ¡Listo! Creo que era... O así, quizás. Casi se va la luz aquí. ¡Oh! ¿Cómo era para hacer mochiles? No me acuerdo. Yo me fijo en mi cabeza. Sí, fíjate, por favor. Yo me fijo en mi cabeza. Creo que era uno de cuero en el... No. No, no, era un cofre en el medio. Sí, un cofre. A ver. Así. Esto aquí. Esto vamos a tirarlo por aquí. Esto aquí. Y todo el cuero alrededor. No, no era todo el cuero. Saca, saca, saca el cofre del medio. Sí. ¡Yo ya sé cómo! Es en el cofre del medio. ¿Y cuero alrededor? ¿Sólo cuero alrededor? Sí, 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 sí. No, no me la dio. A ver, dame. Dale. Dale. Me parece que el pajarito estaba equivocado. Sí. Sí, el pajarito es mierda. Pero no puede ser. No, es verdad, no sale. ¿Viste? Sí. Tiene que funcionar de alguna manera. A ver, algo estamos haciendo mal. Póngale una mesa de crafteo en el medio. O sea, lleno de cuero y una mesa de crafteo en el medio. Que no, esa es otra mochila. Puede funcionar, no sé. Necesitamos la normal, que es solo con cuero, pero no sé por qué no se puede hacer. ¡Oh, la luz verde! Quizá no funcione. Quiero conocer a Foxy. Sí. Quiero conocer. Espera, voy a poner una pequeña pausa para ver eso y ya vuelvo. ¡Listo! Ya sé cómo hacer para craftear la mochila. Y que quede así, no me hacías caso, no me hacías caso. Pero esperen, necesitamos lana y yo no tengo lana, ¿saben? A ver, vamos a ver. Toma, te regalo esto. ¡Ya tengo! ¿Qué tienes? Quiero que se lo pases a Mora porque tengo vergüenza dárselo. No, 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 yo no le pasaré tus flores. Vamos a ver. ¿Alguno tiene lana? Yo, yo, yo. Me voy a fijar. A ver, ¿cuántas tienes? Mil rosas para... ¿Cuántas necesitas? Necesitamos varias. Oh, solo tengo cuatro. No tengo ninguna. Bueno, sirve igual, sirve. Dame las cuatro. Le robamos a Mora. Toma, te doy esto, una papa envenenada. Vamos, corre. ¡Ay, gracias! ¡Mira, mira, estoy jugando! Estoy en creativo, mira. No, no estás en creativo. Estás haciendo trampa. A ver si tengo aquí. Aquí tengo otra lana más. Estoy parado en el palo. Aquí tengo otra lana. A ver, aquí. Hay que robar la Mora. No, 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 no roben. Aquí tienes una lana, Milo. Y otra lana más. Sí, tengo lana por todos lados. Déjenme todas las lanas. Y un bloque de barro. Toma, esto es tuyo. Las lanas todas, todas, todas. ¿No hay más? No, todas, todas. Tienes un pico de diamante tramposo. Sí, déjalo ahí. Mira, esto se craftea así. Tenemos que poner esto en el medio. Dale. Esto aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me empujas, tonto? Ahí está. Y ahora yo tengo mi mochila y ustedes no. Vamos, corre, corre. Pero no tiene mi mochila. ¿Cómo se hacía, Milo? Yo también quiero. Cosas, si no tienen, no hay lana para hacerlo, tontos. Pero. Ah, sí. Hay listo de la casa del Mora. Oh, ¿le robaste? No, me lo prestó. La llamé por celular. Tienen que poner en el medio un cofre. Hola. Solo te ayudo. Yo tengo madera. En el medio un cofre. Toma, cofre. Y después. Luego, arriba, abajo. A la izquierda de la derecha. Sí, sí, sí. Y después. Tienen que poner cuero. Y después. Ah, no tengo cuero. Timo, cuero. Toma, toma cuero, toma. No tengo cuero tampoco. Yo también quiero Milo. Graciela. Ahí les viene los dos. Gracias. No se los roben. Graciela. Y. Graciela. Y en las esquinitas pueden tener. Yo tengo mi backpack. Pues todo. A mí me falta lana. Toma. Dame, dame, por favor. Yo tengo mi backpack. Sí, yo también. Me faltan dos de lana. Toma, toma, toma todo de lana. Míramelo. Míramelo. Mira mi espalda. Ahí tienes. Gracias. No, no se ve porque no tengo activado eso. No, que tonto. Tienes mochila. Madre mía. Está. Ja, ja. Actívalo. No. No sé cómo se activa. Tengo mochi, mochi, mochi. F2 de config. Showback items. Showback. Items. Sí. Sí. Pero ahora. Está. Oh, la tiene en mochila. Madre mía, Willy. Yo también quiero tenerla. Madre mía. Tienes que ponerle la primera posición de la hotbar. Sí, pero no tengo que tener esto. Mira, mira. Hola, mira, mira. Mira mi mochila. Madre mía. Tengo mochila. Tenemos aquí los exploradores. Sí, los exploradores en las mochilas. Ja, ja. Sué. Vamos. Y esto amerita una exploración mochilera. Claro, podemos ir a explorar con nuestras mochilas, ¿saben? Ah. Uy, es verdad. Y podemos llenarla de cosas. Mira, puedo pillar todo esto. Ahí. Madre mía. Es como tener tres bloques más. Tres lugares más. Es verdad. ¿Y saben qué? Las mochilas se pueden... ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo se hace eso? De hecho, lo puedo hacer porque necesito esto y otro cofre. Voy a hacer... Vengan, vengan. Yo les enseñaré. ¡Ah! ¡Me paro! Vita, deja de matarlo. No, Vita, me está acariciando. Vamos a poner esto aquí. Digo, mira. ¿Por qué tienes aquí un bloque? ¿Qué no te deja esto? ¡Ahí, mira! ¡Mira, mira mi mochila! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Mi mochila? ¿Cómo que no? ¿Qué es eso? Es de as blanca, parece un balde. Mira, mira, mira. Míreme atrás. ¡Hola! ¿No será esa la mochila de la velocidad blanca? Es una mochila súper gigante. A ver, voy a probarla. ¿Y cómo se hace? A ver, esperen. ¡Hola! Todo el espacio que tengo. ¿Cuánto? Tengo uno, dos, tres, cuatro filas. ¿En serio? Madre, ¿cómo se actualiza eso? Tienen que poner. Tienen que poner así, miren. Tienen que poner. ¿Qué? Como un barco de hierro, pero con los dos de arriba también. ¿Entienden? En el medio. Sí, como un caldero. Sí. En el medio tienen que poner la mochila y arriba un cofre. ¿Tienen hierro? Hola. Yo sí. ¿Y tienes? Toma, Tima. Te regalaré. Espera que te busco mi mochila. Ahí tienes. Con eso es suficiente. Qué buena persona. Gracias. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí. ¿Y tienes un cofre? Sí. Y tú a mí. ¿Y pon la mochila y el cofre? Madre mía. ¿Lo pudieron hacer? Mira lo que tenemos aquí. ¡Hola! ¡Lo agrandeaste! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Qué buena mochila! ¿Y cómo se rodea más allá de los límites? Creo que con diamantes, después. Te voy a robar los diamantes. ¡No, no, no! Los tengo yo. ¿Qué confías en nosotros? A ver si se puede hacer con más diamantes. ¿Te imaginas que tengo una mochila súper guay? ¿Una mochila de diamantes? ¿Una mochila? ¿Pero tienen diamantes? Sí, no, una mochila de diamantes. A ver. Yo sí tengo. ¡Ay, si te sale mil ojo! A ver, a ver, a ver. Vamos a probar. Vamos a probar a ver si sale. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto aquí. ¡Vale, yo quiero ver! Esto aquí. ¿Eso es muy hardcore? No, no sale. Creo que me he flipado. Yo creo que la que sigue es de oro. Puede ser, sí, pero no tenemos oro. ¡Ey! ¿Quién hizo esto? Yo no fui. ¿Quién rompe mis cosas? Yo no quiero que rompamos mis cosas. ¡Voy, Timo! Podríamos ir a mirar con las mochilas. ¡Pero en el siguiente episodio! ¡Espero que te haya gustado este nuevo video! ¡Te gustan mucho! ¡Que no! ¿Por qué despides mi video, tonto? Yo no despido el tuyo. ¿Es verdad? No. ¿Es verdad? ¿Dónde está, Milu? Aquí abajo, aquí abajo. Vi también a mi mejor amigo. Ven. Ya voy, ya voy. Yo te espero aquí con todo, mi amor. ¿Podemos compartir mochilas? O sea, si yo les doy la mía, tienen mis cosas. Claro. Claro. Claro, mira. ¿Por qué? Mira, mira, la mía, mira, la mía. A ver tu mochila que tienes. ¡Mira, sí! ¡Hola! ¡Hola! Está muy buena. Toma, dame mi. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! No, no, pero mejor pásame la mía, dame. ¡Oh, no! ¡No! ¡Timo! ¡Fue sin... ¡Timo! No, no lo hagas. Dame, dame, dame mi mochila. ¡Fue sin querer, Timo! ¡Milu! ¡Fue sin querer, Timo! ¡Tengo en mi poder! ¡No! ¡Nueve diamantes! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Te salve, mira! ¡Te salve la mochila! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Qué rico, qué rico! ¡Espera, abajo! ¡Qué rico! ¡No me está abajo! ¡Mira, la gente te pedimos! ¡Si te sacamos el apete tramposo! ¡Timo! ¡Espera, espera! ¡Oh, lo tiene la espada atrás, mira! ¡Oh! ¡Tengo en mi poder, tu mochimochi! ¡Timo, escucha, escúchame! ¡Vamos a llegar a un acuerdo, ¿sabes? ¡Espera, Milo! ¡Ya sé qué acuerdo de darle, Timo! ¡Comida! ¡Oh, lo mira! ¡Espera, Timo! ¡Dame la mochila y te doy una papá, mira! ¡Mira, qué buen trato, chaval! ¡No te puedo timar tan fuerte! ¡Timo, no, tímame! ¡Timo, no! ¡Timo, cuidado con lo que haces! ¡No, te vi, te vi! ¡Timo, deja que me hagas las cosas! ¡Dame mi mochila! ¡Milo, Milo! ¡Timo, espera, espera, espera! ¡Déjamelo a mí! ¡Timo, escucha! ¿Quieres estafar a Pepe Milo? ¡Sí, sí, sí! ¡Cambia la mochila por la patata! ¡Lo vas a estafar de una manera increíble! ¡Me voy a chetar mucho, eh! ¡Lo vas a timar! ¡Que estoy en la mochila con ocho diamantes y mucho hierro por una patata! ¡No seas tan timador, Timo, por favor! ¡Te vas a timar así, en serio! ¡Te voy a timar! ¡No, Miro, cuidado con lo que haces! ¡Te va a timar! ¡Yo no quiero que me timas así! ¡Oh, bueno, pero todo sea por la mochila! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, lo tengo! ¡Me voy yendo! ¡Ay! ¡No lo tive! ¡Qué tonto! ¡No lo tive! ¡Muy bien! ¡Chocé los cinco, Vita! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Oye, Milo! ¿Qué? Ya que me doy cuenta, perdi un cofre y un cofero... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¡Suéltalo! ¡Suéltame aquí! ¡Suéltame aquí! ¡Suéltame aquí! ¡Suéltame aquí! ¡Suéltame a mi mejor amigo! ¡Oye, Milo! ¿Qué? ¡En mi mochila tenía mis herramientas, mi comida, todo! ¡Un bloque de construir! ¡No,ありがとうございました! ¡Perdóname! Yo te voy a dar todo. Mira, mira. Mira, te voy a dar esto porque yo no lo quise hacer a propósito. Mira, te voy a dar esto. ¡No, no! Mira lo que te doy. A ver ¡Lo agarro yo! ¡No! ¡Uno! ¡Mío! ¡Gracias! Te los regalo Nueve diamantes ¡Nueve! ¡Dame uno a mí por el trato! ¡No, no! ¡No! De hecho De hecho Eso lo necesitamos Para hacer la mesa De encantamientos ¡Me voy! ¡No, mamita! ¡Me voy! Yo te regalaré esto Mira, ven ¿Qué? Ven Tú tendrás Esto Ahí tienes ¡Puera que no te lo robe! Ahí está Casi Casi me lo llevo ¿Está bien? ¿Qué haces? No, mamita, no No lo vas a tirar Lo voy a quemar ¡Uno! ¿Qué pasó? Se murió No sé Desapareció Mira, en el infinito Sí, se murió Tío Hola, me da mucho miedo Esto Vamos, llámonos de aquí Vámonos Sí, vamos Arriba, Milo Me da mucho miedo ¿Dónde está, Vita? ¡Corre, Milo! Quiero que seamos siempre Grandes amigos Ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Nada 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 puede separarnos ��